La visita de nuestro cáncer que fue durante la semana pasada, ahora nos gustaría seguir con los temas que discutimos durante la visita y para fortalecer las relaciones de la industria y comercio entre ambos países. Nos gustaría seguir con una delegación a la India desde el Paraguay con el ministro de Industria y Comercio, con otros negocios para promover las inversiones y para fortalecer las relaciones del comercio entre ambos países. Ahora la cifra por comercio, el bilateral trade es más de 600 millones. Para nosotros es un país interesante, es muy atractivo por su régimen maquila y todos los incentivos que dan a las empresas para invertir en Paraguay. Entonces nos gustaría fortalecer las relaciones y ver más empresas de la India en Paraguay para invertir y para fortalecer las relaciones de comercio.